He sido convocado a esta actividad que me pareció realmente fantástica, la posibilidad de compartir opiniones, experiencias y sobre todo proyectar lo que queremos para Unión en los próximos años con todos los grupos de interés como se definió acá, por la gente que vistió esta camiseta, con los vecinos del estadio, con gente como yo vinculada a los medios de comunicación pero fundamentalmente que tiene mucho afecto y cariño por la Unión Española. Me voy gratísimamente sorprendido y encantado con la posibilidad de compartir experiencias, de compartir ideas, criterios para que en el fondo logremos lo que todos queremos, que la Unión siga siendo un club que nos represente a todos, que sea cada vez más convocante, que lo deportivo sea un club que también nos dé tremendas satisfacciones y tener ahí en Santa Laura no solamente un lugar de encuentro sino que un espacio para que en el fondo hagamos mejor comunidad y también tengamos la posibilidad de convocar a jugadores de la zona norte de Santiago, a muchachos que puedan ser nuestra cantera y que finalmente nos den triunfos, títulos y más satisfacciones de aquí en adelante.